¡Buen día! Bueno, les voy a mostrar mi rutina con la Lumi Spa todos los días por la mañana. Así que lo primero que voy a hacer es humedecerme el rostro. Puedes utilizar cualquier spray que tengas para humedecer tu rostro. Ponemos el gel en la Lumi y nos vamos a esparcir el gel en 4 puntos. Prendemos la Lumi y empezamos. Yo en este momento no estoy usando mi aplicación Vera, la utilizo por las noches, pero podrías utilizarla, te la voy a dejar acá para que veas de qué se trata, para que vayas siguiendo. Tu tratamiento, tu diaria, para ver cuándo tenés que cambiar el cabezal. Ahí cambió, así que me voy a otra parte de la carita. Siempre la vamos a ir en 4 puntos, fíjense lo rápido que va a ser. Mientras tanto, mirá, no sé, podías estar contestando un mensajito, estoy tomándote un mate como yo, mirá. Estoy tomando un mate a la mañana. Fíjate. Siempre vamos a hacer los movimientos hacia arriba, acuérdate que la Lumi tiene movimientos oscilantes, eso hace que la limpieza sea mucho más profunda. Y voilà, listo. Carita limpísima. Ahora vamos a enjuagar el cabezal. Y luego enjuagamos el rostro. Ya está, mirá. Enjuagamos el rostro. Y voilà, podés continuar con tu rutina de skin care. Con tu rutina.